Vagones retorcidos y colgando sobre la autopista, donde se ven varios coches y dos camiones afectados. La imagen muestra el trágico final del viaje inaugural del tren entre Seattle y Portland, en el noroeste de Estados Unidos, que acabó con al menos tres muertos y un centenar de heridos. Los pasajeros dicen que oyeron un sonido chirriante y sintieron como si estuvieran bajando una colina antes del impacto. Hey chicos, ¿qué pasó? Llegamos a la curva antes del puente sobre la I-5 y nos hemos ido a tierra, explica el maquinista. ¿Están todos bien? Lo estoy averiguando, hay vagones por todos lados y abajo en la autopista. El fabricante español Talgo ha confirmado que los vagones eran de su compañía, pero no las locomotoras. El tren recorría por primera vez esta vía renovada para aumentar las frecuencias y la velocidad. A través de un tuit, Donald Trump ha pedido un plan nacional para modernizar las infraestructuras estadounidenses. ¡Gracias! ¡Gracias!